Con el bulto hecho se quedaron estos trabajadores de la construcción, que según ellos recibieron una buena oferta de empleo para laborar en Haití. Producto de la situación, algunos indicaron sentirse estafados. Para mí yo entiendo que este relajo todito, si fueran entes responsables, los que estuvieran aquí, ellos pueden coger una demanda. De que la persona, la mayoría aquí se sienten estafados porque aquí debieran de haber, aunque sean dos o tres representantes de ellos, comunicados con los otros que están para allá, ¿no verdad? Los reclutados por la supuesta empresa de nombre Constructora Villamán pagaron entre 200 y 400 pesos por un carnet, que dicen sería el permiso para penetrar al vecino país. Ellos no son locos porque ellos están diciendo que el viaje va mañana, que es un problema de un dinerito que falta. Mucha gente piensa que se le ha engañado, no se le ha engañado a nadie, el viaje va, el viaje va. Lo que tenemos que tener es la paciencia, la confianza y la fe en Dios de que el viaje va, porque eso es una ayuda para todo el mundo. Los obreros proceden de diversos sectores de Santiago. O sea, uno no le ve ni pie ni cabeza a él, porque cómo te mueve 200 personas, sin ningún tipo de logística. Lo que he entendido es que los maestros van a ganar 2.500 pesos, los ayudantes 1.700 pesos. Los trabajadores de la construcción con el supuesto viaje a Haití recibirían un préstamo por adelantado, entre otros beneficios. En Santiago, Junior Marte, Noticias S&N.